¿Qué es el desarrollo de un concepto del maestro Tino? Que entro, ¿sí? Es el primer movimiento, el segundo, mazo a las costillas flotantes, ¿sí? De manera que, uno, dos, ¿sí? Vale, un, dos, recordamos que el imágenes relajado, no es duro, no es denso, uno, dos, el siguiente movimiento, un, dos, y golpe a la mandíbula. ¿Sí? De manera que, un, dos, tres, y un, dos, tres. Si es con la otra, es exactamente lo mismo, ¿sí? Un, dos, tres, un, dos, tres. Hasta ahí, es lo enseñado por el maestro Tino Teodosinka. De aquí en adelante, esta es la base que él nos da para que, con la aplicación del método de Lima Lama, del maestro Tino, se desarrolle estos conceptos. Lo que a continuación voy a hacer no son técnicas preestablecidas, sino improvisaciones en base a este mismo concepto. Quiero decir que, un, dos, tres, y tres, por el tiempo. Quiero decir que, un, dos, tres, y tres, y tres. Quiero decir que, un, dos, tres, y tres. Si me tiran los dos golpes, me tiran los dos, un solo golpe, un solo, ojos, garganta, garganta, cuello, cuello, con los golpes, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con los golpes, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con los golpes, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, con los golpes, un, dos, cuatro, cinco, seis, con los golpes, un, dos, cuatro, cinco, seis, con los golpes, una voz, una voz. Si tenemos el método, podemos desarrollar el arte, esto es arte, esto es arte. es la base del concepto del maestro Tino los conceptos son para desarrollarse no nada más para repetir mecánicamente Lima Lama mi tal maestro Tino te lleva así gracias me hacía por tocar la puerta